... Salinas y Cabrera ingresaron en el equipo de Nacional. En un instante ya no lo veo a Beloto. El jugador con la número 6 arrancó el segundo tiempo. Nacional 0, limpia 0 del estadio Arsenio Rico. Este es Cabrera. Uno de los buenos jugadores que tiene el plantel joven de Nacional. Cabrera, sí. Salieron Rivas y Beloto. Hugo Rivas se retiró, ingresó Adelio Rubén Salinas. Beloto y Cabrera. Walter, sale Suárez. Remigio Cabrera. ¿Cómo me dijiste el nombre de Cabrera, Alberto, perdón? Señores, con el 14, Julio Cabrera. Julio Cabrera con el 14 y el 15, Adelio Salinas. Realizando Nacional 2 Cambios al comenzar de segundo tiempo, Oscar Paulín. Arriba, Monzón, Monzón. Gol, Leoline, Pia. 55 segundos, la repetición. Abre las piernas a Maniego, perfecto. Luis Monzón de derecha. Somete a Rolando Galarza. Garza, Olimpia 1, Luis Monzón. Nacional 0 en el Estadio Arcelio Rico, Alberto y el gol de Olimpia. Sin derechazo de Luis Monzón, decididamente se fue. Encaró el arco de Nacional, sometiendo a Agra Galarza para el primer gol de Olimpia. Qué bien abrió las piernas Adriano Samaniego. Dejando correr el balón. Por ahí entraba Luis Alberto Monzón, quien no desaprovechó la acción. Y el tanto de apertura al arco, Cabrera Arbiza. Julio Cabrera remató Claudio Arbiza. Atento el 1 a 0 para Lintia Arbiza. Arbiza.